Un buen momento para Angela Merkel. Mientras Europa parece salir poco a poco de la crisis, la canciller alemana es más popular que nunca en su país, donde tiene el 60% de opiniones favorables en los sondeos. La revista Forbes la ha consagrado como la mujer más poderosa del mundo. Y el pasado 12 de septiembre, la justicia alemana dio luz verde a su plan de rescate de la economía europea. Alemania vuelve a mandar una señal fuerte a Europa y el extranjero. Alemania asume sus responsabilidades en tanto que gran nación y en tanto que socio europeo, fiable y determinado. Pero Merkel, defensora de la ortodoxia monetaria y de la austeridad presupuestaria, tiene también muchos detractores. La canciller ha sido acusada de empeorar la crisis con su exigencia de recortes de los gastos sociales. Sin embargo, pocos dudan de su vocación europeísta. Necesitamos una mayor coordinación y más unión y en eso seguiremos trabajando hasta finales de año. Se trata de una estrecha cooperación política, en particular en la zona euro. Angela Merkel ha ido superando las pruebas. Su decisión de aceptar parte del plan de inversiones europeas que proponía el presidente de Francia, François Hollande, propició el encuentro de los dos dirigentes. Los nuevos dispositivos para luchar contra la crisis han reforzado la integración financiera, económica y bancaria de los países de la Unión. El destino de Alemania está cada vez más ligado a Europa. Angela Merkel, a la cabeza de los democristianos alemanes, se juega el cargo dentro de un año. En estos momentos, solo un empeoramiento de la crisis podría causarle una derrota electoral.